Hola, soy Andrés Cepeda, integrante de Poligami, voy a estar el 15 de septiembre en el Día de Rock Colombia, haciendo parte del cartel de rock. Es una oportunidad muy rica para nosotros, volver a tocar juntos, volver a revivir nuestras canciones, volver a estar en un escenario como banda, es algo que disfrutamos mucho. Somos parte de este movimiento, somos parte de la historia del rock en nuestro país y para nosotros es un honor que nos inviten a este festival. Tenemos un repertorio más cortito, obviamente, estamos tocando aproximadamente unos 50 minutos, aproximadamente una hora, estamos cantando las canciones más conocidas de nuestro repertorio y algunas de las que más nos gusta tocar, es un show bastante dinámico, están los grandes éxitos y están las favoritas nuestras, estamos listos. No hay planes actuales para entrar en el estudio, estamos produciendo los shows que grabamos en vídeo y en audio de nuestra última gira y esperamos poder presentar pronto este material. Aparentemente, mucha gente pensaría que no está tan vivo, que no está tan vigente y yo pienso que sí, hay una cantidad de bandas y una cantidad de gente haciendo cosas, obviamente, quisiéramos que pasaran más cosas y que fuéramos de pronto más visibles, pero yo creo que el rock en Colombia sigue vivo y sigue habiendo bandas que empujan y hacen todos los años sus esfuerzos y sus nuevas grabaciones y sus nuevos discos y siguen tocando por sí mismos y obviamente para que el movimiento siga vivo. Creo que relevos generacionales de sobra hay en los diferentes géneros, en el metal, en el ska, en el pop, en el punk. Yo creo que de sobra hay camada de nuevos músicos y de nuevas propuestas, no adolecemos de falta de propuestas o de nuevos artistas, estoy seguro que Colombia no nos está faltando eso, al contrario. Vale la pena, porque es una expresión más de la cultura de nuestra ciudad, de nuestro país. Hay público en esta ciudad para ver muchas cosas diferentes y el rock es una de esas cosas que tiene mucho público. Tanto las bandas nuevas como las bandas viejas, llaman a mucha gente. El hecho es que podamos tener un lindísimo lleno este 15 de septiembre con toda la gente apoyando a las diferentes bandas y va a ser un buen recorderiz para todos de lo que es el pulso de nuestro movimiento. Bueno, no se pierdan este 15 de septiembre, el Día de Rock Colombia, aquí en Bogotá, en el Centro de Aventos Autopista Norte. Yo estaré cantando con mi banda Poligamia y habrá muchísimas bandas más, de la vieja guardia y de las nuevas también, así que no se lo pierdan. Un abrazo.